Maestro de Uruguay Un maestro brasileiro ¿Como es tu nombre? Díaz Pega la mano de él y dice Sorte, que una cosa es... Olé, olé Vamos el bolso, vamos el bolso Mira el mago como comenta El mago Va, va ahí Vamos el boletito a ver si Bruni hace algo acá No, no está bien Olé, olé Olé, olé 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 Eso está bien, parecería, ¿no? ¿Quién está mejor griego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay un problema que no te voy a decir todavía. Estoy viendo uno ahí que... Se produjo en gran escala, ¿eh? Sí, ahí está. ¡Bien, muy bien, muy bien, muy bien, el macho brasileño!